Bienvenidos a este canal dedicado al culto de la Santa Muerte. En esta ocasión veremos el significado de las manzanas en el altar de la Santa Muerte cada cuando se cambian y qué hacer con ellas. Así que comencemos. Las manzanas, principalmente rojas, son uno de los elementos que deben estar presentes en nuestro altar. Así se ha enseñado desde el inicio del culto. Y la Biblia de la Santa Muerte dice lo siguiente. Las frutas ofrecidas a la Santa Muerte deberán estar siempre frescas, ya sean manzanas rojas o manzanas amarillas, se deben de poner tres o cuatro. Además la Biblia de la Santa Muerte señala que en general la fruta en el altar es para evitar envidias y malas energías, mientras que en específico las manzanas rojas son para el amor y la armonía, y las amarillas para temas relacionados con la economía, la suerte y la abundancia. Además, la Biblia de la Santa Muerte menciona que la fruta y las manzanas nunca deberán tirarse a la basura, sino que se deberán comer antes de que se echen a perder. La Biblia de la Santa también indica que además de manzanas se pueden poner ofrendas de cualquier fruta de temporada en el altar a la Santa Muerte. Además, dentro del culto de la Santa se dice que además de servir para que la Santa absorba la energía, las manzanas en el altar sirven como una especie de vehículo a través del cual la Santa Muerte te transmite la energía para que puedas realizar tus actividades diarias. En la actualidad, en el altar a la Santa Muerte, las manzanas son una muestra de agradecimiento por los favores recibidos o como una muestra de amor y respeto a la santa. Pero a lo largo de la historia, esta fruta ha sido relacionada con diversos significados que la hacen ideal para estar en el altar a la Santa Muerte. Las manzanas además de ser una ofrenda representan la dualidad de la Santa Muerte, ya que este fruto está ligado al relato bíblico de Adán y Eva, quienes comieron la manzana, la cual era considerada el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo que desde entonces se lo conoce a la manzana como el fruto del conocimiento y en el altar a la Santa Muerte hace referencia a la sabiduría que posee la santa y a la dualidad de la vida y de la muerte. Además, en la mitología griega y en la mitología nórdica, la manzana estaba vinculada a las deidades del amor y la belleza, por lo que al regalar una manzana se le consideraba un gesto de amor y de afecto. Ese significado de la manzana sigue hasta nuestros días, por lo que las manzanas que se ponen en el altar a la Santa Muerte pueden servir para que las regales a un ser amado, a tus seres queridos, para dárselas a alguna persona con la que te quieras llevar bien o quieras conquistar, hasta para hacer endulzamientos y hacer amarres. En algunas culturas la manzana representa el ciclo del nacimiento, vida y muerte, por ello la manzana es ideal para ponerse en el altar de la santa. Además, en diversas prácticas de magia, la manzana se usa como un ingrediente para rituales de adivinación, amor, protección y sabiduría. Después de ver este contexto simbólico de la manzana, veamos qué hacer con las manzanas después de ponerlas en el altar y cada cuando cambiarlas. La respuesta a estas preguntas pueden variar de acuerdo a la persona. Hay que recordar que en el culto a la santa muerte convergen diversos modos de trabajo, creencias, ideologías, prácticas, por lo que lo más recomendado es que las manzanas en el altar siempre sean frescas, cada cuando cambiarlas. Dependerá de muchas cosas como el clima, por ejemplo en zonas cálidas las manzanas durarán menos. Si las manzanas están pegadas a las veladoras, por ejemplo, éstas se podrían descomponer más rápido por el propio calor que generan las candelas, por lo que se recomienda que de acuerdo a tu circunstancia calcules cada cuando cambiarlas. Como dice la bíblia de la santa muerte, recuerda que las manzanas siempre deben estar en buen estado en el altar, así que no las cambies hasta que las veas feas, las debes de cambiar antes. No las dejes por mucho tiempo, aunque estén en buen estado. Y como quitarás las manzanas cuando aún están en buen estado, podrás comerlas o regalarlas, utilizarlas para endulzamientos o amarres. Si no las quieres comer, ponlas en una maceta, en una jardinera o al pie de un árbol. Las manzanas, si se ponen feas de un día para otro, no te duran mucho tiempo. Si se ponen negras de inmediato, magulladas o se pudren rápido, esto querrá decir que hay mala energía en tu hogar, en el espacio en donde tengas tu altar o a tu alrededor, por lo que deberás quitarlas de inmediato, pero ten cuidado de tocarlas directamente con la mano. Mejor tómalas con una bolsa o un guante y posteriormente hazte una limpia a ti y a tu altar. Gracias por haber visto este video. Deja tus preguntas en comentarios y que la Santa Muerte tiene tu vida de bendiciones.